Marcos Norman Osborn Despedido Dios ¡No! Norman ¿Quién dijo eso? Norman ¿Quién anda ahí? Norman ¡Eres un cobarde! Te escondes en tu mansión No sales No subes video hace un mes No, no es así Tenía escuela ahí ¡Escusas! Debes regresar Conviértete En lo que eres Norman Conviértete En lo que dicta tu destino Conviértete En el duende verde ¡Ja, ja, 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 ja! Si quieres hacer el casco del duende verde Quédate hasta el final del video Venga, like Para hacer el casco Lo primero es imprimir las plantillas De la descripción Y... ¿Qué? ¿Pensabas que iba a decir esto? ¿Tienes impresora? Imprime las enojas Bueno, déjame decirte que estas No son mis plantillas ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no, no Son de mi amigo y colega Brick Antoni Que te dejaré el enlace A sus plantillas En la descripción del video también Ahora bien Vamos a usar sus plantillas Sí Pero para no hacer una copia De su video ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Voy a cambiar algunos pequeños detalles Del casco Y quiero mostrárselos Así que primero Cortamos todas las plantillas Y las pegamos en un cartón De caja de cereal O cartón gris O industrial Pero de un milímetro Yo usaré este Porque da un mejor acabado Algunos centímetros más tarde Como ven Quedo de esta forma Esta es una sección Esta es otra Y en total son cuatro Hay que armar y ensamblar todo Como si fuera un rompecabezas Para esto tienen como mencioné La explicación que hizo Vic Yo no la voy a repetir Porque no es la idea De este video recrear lo mismo Y no es porque sea Un holgazán ¿Recuerdas a tu padre Cuando estudiaba aquí? También era holgazán Vic explica muy bien Así que les dejo el enlace A su video aquí arriba Yo armaré esto Y les muestro Que cambios hice Así que los veo Cuando hayas armado tu casco Y te quede así Bueno Aquí le añadí los dientes Y hasta acá es exactamente igual El primer detalle Diferente Es que como ven En esta imagen de acá Es que la parte de los ojos Se extiende un poco más Generando un corte aquí Que le da un aspecto más Atemorizante Como trase aquí Lo que harás Será con un cúter O una trincheta Cortar esta parte Para que quede más parecido A la película Así que Al ataque Hey Soy Marcos Editor Bueno mis queridos amantes De la cultura Como todo el mes de noviembre Y parte del de diciembre Estuve totalmente Desaparecido Por falta de tiempo Ustedes me hicieron El aguante Y quiero darles Un regalo Como en el anterior video Les explique Que ya tenemos Merchandising Oficial exclusivo Nomás para Argentina Lamentablemente Vamos a sortear Una remera del canal En específico Este modelo Aquí que ustedes votaron Y los requisitos Para participar Son muy fáciles La verdad Lo único que tienen que hacer Es ir a Instagram A esta foto A mi Instagram Y eres líder del canal Y tienes Instagram Puedes ir a participar De este sorteazo Que va a ser Una remera del canal El sorteo va a finalizar El 31 de diciembre O sea literalmente A 5 días Así que bueno Si quieren participar Vayan a Instagram Y sigan los pasos Para ganarse Una remera del canal Yo sinceramente Espero que les guste Muchísimo Y quería regalarles algo Antes de que termine Este año Pero bueno Ahora si Continuamos con el video Voy a Devolverlos el video Y ahora A pintar Por cierto Le di dos capas De pegamento blanco Para que quede Más brilloso Luego el color Que estoy usando Se llama Verde inglés Es como un verde oscuro La verdad Una tonalidad de acrílica Bastante acertada Al color original Una vez que me quede De esta forma Pasaremos al armado De los ojos Para armar los ojos En mi caso Usaré Mi caguacetato Transparente Y papel celofán Amarillo Lo primero que haré Serán dos rectángulos Del tamaño Que entre en la máscara Luego pegaremos El celofán encima De esta forma Ahora Tomaremos el celofán Ponemos el cuadrado encima Y cortamos pedazos De la misma medida Al menos Tres capas De celofán Ah Dato importante Colocar pegamento En los bordes Del rectángulo Ya que si lo ponen En medio O en todo el rectángulo Nublará la visión Transparente Una vez que los tengan Los pegaremos A la máscara Colocando silicona O pegamento De contacto En los bordes Una vez que el casco Este casi Casi terminado Recuerdan que En el video De casco de mando Se me movía demasiado Si Lo que hice Fue colocar relleno Con goma eva Dentro Lo mismo haremos En este caso Ya que debe estar En posición vertical En nuestra cabeza Haremos los pasos Tal cual El casco de mando Solo cortamos Dos trozos De goma eva La media da igual E iremos doblando Una También la media De los dobles Da igual Yo no me guié Por una medida Solo fue a ojo Ya doblada La cortaremos Por el medio Ahora marcamos En el casco Los lugares Donde irán Estas almohadillas Esto es A tu criterio Al final Corté Tres trozos Que debemos doblar Por la mitad Y pegarlos Con silicona caliente Dentro Ya que la tengamos Cortaremos por la mitad Las separaremos Y debemos ahora Pegarlas una encima De la otra Para hacer más gruesas Las almohadillas Recuerden que esto Dependerá de la cabeza De ustedes Ya hechas Las pegamos Y yo haré Por lo menos Tres almohadillas más Ya casi está listo Pero el casco original Es metálico Para acercarnos a eso Voy a darle Otra capa de pegamento Blanco O cola Encima Si no quieres eso Puedes pintarlo de aerosol Color verde metalizado O darle barniz Y así Es como nos quedaría Si te gustó No olvides suscribirte Para ver el tutorial De la armadura El duende verde O en realidad Si ya estás viendo esto Y ya salió Te lo dejaré por acá Y aquí Más videos de manualidades De Marvel Recuerda suscribirte Para llegar a los 10.000 suscriptores Los quiero mucho Y recuerda que Hay que atacar El corazón Primero hay que atacar A su corazón